Hola, nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Qué gran mandamiento esto de no robarás. Una vez leía un libro, Cometas en el Cielo, muy lindo y recomendado, de una historia interesante que cuenta, bueno te lo recomiendo, que decía el autor que contaba que su padre sintetizaba todos los mandamientos en este, no robar. Qué gran mandamiento, o sea, así como Jesús sintetizó toda la ley en amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma y a tu prójimo como a ti mismo, este decía todos los mandamientos para la práctica social se resumen en no robar. No robes la gloria de Dios, no robes la honra a tu padre y a tu madre, no robes la mujer a tu hermano, no robes los bienes de tus hermanos, no le robes la vida y no mientas, no le robes la verdad. Qué gran mandamiento esto de no robar. Cuántas veces nos robamos el tiempo, los padres, a los hijos, envueltos en el trabajo, o en tantos quehaceres o cumpliendo sus placeres de la vida y desatendiendo su casa y su familia. Cuántas veces robamos el sueldo, cuántas veces robamos la dignidad a nuestros hermanos, cuántas veces robamos el valor, inclusive cuando no le dirigís la palabra a tu hermano. Le estás robando hasta la posibilidad de ser, porque si para mí no existe, para mí no valés, para mí no contás. Ojalá que podamos descubrir la profundidad de este mandamiento y que por sobre todas las cosas demos a cada uno en razón de justicia lo que le corresponde. Ánimo, cuídate que Dios te cuida. Un fuerte abrazo y bendiciones.